Fue detenido luego de un paciente de labor de seguimiento de la Policía Nacional. Es que se pudo dar con el paradero de Hugo Caballero, de 62 años de edad, quien el pasado domingo violó y asesinó a Bernarina Porras, viuda de la Cruz, de 88 años de edad, en su vivienda ubicada en el barrio Palia, en Concepción. Al respecto, en la comisaría de dicho distrito, los familiares del asesino trataron de impedir el trabajo de los periodistas que trataban de cubrir la información. Al respecto, el asesino manifestó a los efectivos de la Policía Nacional que solo habría abusado de la anciana sexualmente, quien era su patrona, sin embargo, ésta apareció muerta por asfixia. Señora, ¿no se está haciendo mi trabajo? ¿Mi trabajo? ¿Cómo va a hacer mi trabajo, señora? ¡Qué gracioso! ¿Por qué no estamos... ¿Qué gracioso? ¡Qué gracioso! Señora, no hay que... ¡Qué gracioso! ¡Qué tirese! ¡Ey, señora! ¡No, no, no! ¡Tiréme la patología! ¿Qué pasa, señora? ¡No me lo vas a acabar laСmilla! A respecto, la fiscal de Concepción dio prisión preventiva por 18 meses para el asesino, esto mientras se destina responsabilidades. Hugo Caballero trabajaba para la difunta, quien conocía desde ya hace muchos años. Le ha podido ser renunciado, entonces nosotros queremos que se tome todo.